Música Señores, cualquier tipo de fotografía o video que tengan de caja submarina o cualquier tipo de pesca, mándenos y sea junto con nosotros protagonista de Guincho Visión. Música A continuación estudiaremos nuevas técnicas de la caja submarina y la inmersión profunda. Música 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 Today, what we're gonna do is we're gonna get the... George is our first client going out. He's a new member of the Deepin, a new student of Deepin. Y lo que vamos a hacer es que vamos a cubrir algunas bases de la fisca que vamos a hacer en esta área. Y si necesitas llegar a la parte de la área donde quieres dive, mueve los pies lentamente, pero siga respirando. Si mueve los pies, si se mueve, si no respiras, por el tiempo que llegas allí, te vas a respirar y la currícula te va a mover. Tenemos mucha currícula hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!